La tecnología nos va a ayudar mucho, pero sí que de alguna forma tenemos que tener higiene digital y todos los consejos, mensajes que recibimos por distintos medios, campañas de la administración, nuestros propios bancos nos aconsejan, nos dan pautas para seguir, las plataformas de comercio entre personas también nos advierten de esas circunstancias, pues realmente tenemos que pasar a la acción y hacer caso.